Vale, he cambiado de clase por esta, que es mucho mejor, que es así, exceso de media e inserción táctica Me he puesto inserción táctica para ver la salsa de este juego, que es lo bueno Que te maten 600 veces y campeando de inserción es... Carité Vale, Quiscope Toma Quicco, toma Quicco Pro, 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 pro Quicco, quic Quicco, quicco Ni no na Ay, ay, wonder what you are Ni no na na ni no na ni no Na 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 ni no na Na ni no Na ni no No Na Me cago en Dios, como corre el hijo pu... Vale, empezamos bien, 0-3, tío No pasa nada 0-3, como Vegetta 7-7, tiene 7-3 Esta es la clave entonces, esta es la clave, está claro, está claro Aquí es donde me voy a sacar la Puffy Los tres, los tres, están claros, están claros Espera 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 Quisco, pa Prop Ó Ostres, que ya mamá ya No sé a qué esperar Un campero Aquí va destruyendo campero desde hace unos diez segundos O 20, no sé no lo he contado Espérate, me voy a hacer la de sinapsis Que es apuntar todo el rato y no hacer quiscope Porque así tengo más precisión, ¿sabes? Y así me saco la coafi Que me lo dijo un chaval por Twitter Me dijo, y yo, jalopa Que tú es que haces siempre quiscope De lejos no tienes que hacer quiscope Tienes que apuntar y coger aire Porque los pulmones Hay que ejercitarlo Y claro, sin así Sin así Así sí y así no es Así a lo mejor es Y luego, no sé Sin A, sin Sin A A ver, sin A sí Es sin A, sí Es decir, que no tiene A Sin A Pero que luego sí tiene A Es decir, sin A, sí Sin A, sí ¿Me entiendes? Sin A, sí Sin A He dado dos balas ahí ¡Ulo, ulo, ulo! ¡Que soy un haquero! ¡Que pego dos balas! Joder, tío Jalopa haquero Desde el 2000 Desde el 2015 A la 2036 Voy a poner excepción táctica aquí Así muero más veces Me meto un Opción al coche Para que reviente Pero no requiere ¡Oh, qué tonto! ¡Ahora el tonto soy yo! ¡Qué pena excepción! Me ha matado Confirmado Ala, ala El UAVW X, Y, Z Ya hemos muerto Mira, habéis visto Cómo pulso la Y, ¿eh? El puto amo que soy, chaval Mira, mira ¡Para, para, para! ¡Pescala, pescala! ¡Para, para, para, para! Mira que rápido le doy ¡Oh, mierda! Me han matado Pero eso seguro Que se ha quedado un rato Viendo el sublime movimiento De la Y Me han matado Las patatas, claro Si es que esa es la clave, tío Eso era lo que faltaban, tío Las patatas sin patatas No hacíamos nada Las patatas son la clave, tío Yo no entiendo Cómo es que Willyre No juega con patatas Vale, vamos a hacer las de sinapsis Recargamos La clave es a cero de sinapsis Recargamos de nuevo Nos cargamos a este No pasa nada Vale, falsa alarma Falsa Eso ha sido prueba Eso ha sido la demo Del videojuego Vale, esa también ha sido la demo Espera Es que necesito los DLC Para poder matar Si no, no puedo matar Vale, pillamos respawn Me cago en mi puta vida Y el cuchillo de plástico Que es que tarda 6 horas en sacarlo ¿Qué pasa? Que es una katana de 6 metros Tan larga como mi ¡Uh! Lo he matado Pillamos aquí Apuntamos Venga Salir si tenéis huevo Mira, uno menos Venga Siguiente Por favor, siguiente Pase el número Venga Siguiente número ¡Uy! Vamos Sal Mierda Sal Sal y azúcar Me ha matado Mira, mira Aquí, aquí, aquí Hitmarker Hay que saber apreciar un hitmarker Porque La gente dice Hitmarker Pero no lo sabe apreciar La belleza y El hitmarker en sí Es decir Hay que saber Distinguir cada hitmarker Y apreciar su sabor ¿Verdad como así? Si me saco los cofis Me mata el tío de la ventana Que estaba viendo el paisaje Este va Pero no pasa nada No pasa nada Porque nosotros Seguimos apuntando aquí Pero nos ponemos en el lado En que la ventana No nos vean ¿Viste? Y ahora No hay problema Magia negra, chaval Ah, sí Que es que el problema Es que ahí no Es en el otro lado Ahora sí No se le ocurrió a nadie Solo a mí La NASA ya Tarda en llamarme Aquí está, aquí está, aquí está Loco así Vamos Siguiente Me cago en Dios Sí Ahí está, aquí, está, aquí, está Aquí, está, aquí, está, aquí Estaba ahí Había tres Había tres Había tres, payo Payo mierda Pimpinela Chupa alfombra Las me paredes Estaban ahí Los tres Mira yo ahí arriba Como más somos Eh, ¿qué pasa? Soy un triángulo Un rombo Vale, pues ya está Eh, no sale mi mano de las patatas Vaya gorda Soy un gordo Que no sale No, en serio Se me ha quedado la mano casca Vale, ahora Vale Ahora es Ahora es cuando Cuando me despido Y todo eso Así que Comer muchas patatas gordas De mierda Chao